Lectura de los Hechos de los Apóstoles Un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, tenido en gran estima por el pueblo, intervino en el Sanedrín y mandó sacar los apóstoles por un momento, y dijo a sus colegas, Israelitas, tened mucho cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres. Pues hace algún tiempo apareció Teudas, haciéndose pasar por una gran personalidad, y se le juntaron cerca de cuatrocientos hombres. Pero a él lo mataron, y a todos los que lo seguían los dispersaron y aniquilaron. Después, durante el censo, vino Judas el Galileo, y logró conquistar un número de seguidores para hacer una rebelión. Y también él pereció, y se dispersaron todos sus seguidores. En el caso presente, os aconsejo que no os metáis con esos hombres, sino que los dejéis en paz. Porque si este proyecto o este asunto viene de los hombres, terminará en nada. Pero si viene de Dios, no lo podréis disolver, y os exponéis a terminar luchando contra Dios mismo. Y le hicieron caso. Llamaron pues a los apóstoles, los hicieron azotar, y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres. Y así salieron del Sanedrín, alegres de que Dios les hubiera concedido el honor de sufrir injurias por causa de Jesús. Y diariamente, en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y de pregonar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la defensa de mi vida, quien me hará temblar. El Señor me protegerá el día del peligro. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me protegerá el día del peligro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, y mucha gente lo seguía, porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe, ¿con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía. Pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Aunque gastáramos doscientos jornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo a Sed que la gente se siente en el suelo. En ese sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran como cinco mil. Jesús tomó los panes, dio grasas a Dios, les partió pan y pescado cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos, Recojet las sobras que no se desperdicie nada. Ellos las recogieron y llenaron doce canastos con las sobras que quedaron de los cinco panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían, Este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para serlo rey, se retiró otra vez, él solo, a la parte montañosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Buen, siéntense, miren. Este Evangelio de San Juan es el capítulo 6. Es muy bello porque es una muestra, si no hubiese otras, de la dadivosidad, es decir, de la generosidad con la cual Dios da sus dones y sus favores. Y una enseñanza para los apóstoles, una enseñanza para nosotros, dos mil años después, una enseñanza para esa gente que todavía no había comprendido. Porque al ver la multiplicación de los panes, dijeron, vamos a proclamarlo rey. Porque si lo proclamamos rey, alguien que tiene este poder, se nos acaban los problemas económicos. Nunca va a faltar el pan, pescado, nada. Nuestro Señor venía para otra cosa. Pero miren la enseñanza de nuestro Señor, y de ahí nosotros debemos, que digo yo, hacer con que esa enseñanza se mantenga en nuestro corazón para mantener esa relación de confianza, de amor filial hacia Dios nuestro Señor. Porque Él ve los cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y nuestro Señor despierta la curiosidad de ellos. Entonces le pregunta a Felipe, sí, le dice a Felipe, oiga, ¿con qué le vamos a dar de comer a toda esta gente? Pero le pregunta para ver qué es lo que respondía. Y para que él se diese cuenta, Felipe, de dos cosas. Primero, que toda esa gente estaba ahí, era fácil. Segundo, le hizo caer en la cuenta que esa gente tenía hambre. Tal vez ellos ni se habían dado cuenta. Porque tal vez llevábamos una pequeña ración para ellos. Y después, para decirle, bueno, a ver, ¿cómo soluciona usted esto? Felipe contestó, Señor, aunque gastáramos doscientos jornales, no alcanzaría para darle una migaja a cada uno. Entonces, él se da cuenta de la impotencia de ellos para solucionar ese problema tan grave. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, dice, Señor, acá hay un muchacho que tiene siete panes, no, cinco panes de cebada y dos pescados. Pero esto, ¿para qué es? ¿Qué es para tanta gente? Otro más que se da cuenta, y los apóstoles, pero San Juan estaba presenciando eso, que es el que escribe, el Evangelio es testigo de eso. Ellos se dan cuenta de la necesidad y de la impotencia. Y nuestro Señor sabiendo, y nuestro Señor le dice, no importa, haga con que todo el mundo se siente. Y todo el mundo se siente, y los apóstoles viendo a nuestro Señor, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y nuestro Señor le dice, en ese sitio había muchas hierbas. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios, y les repartió pan, y pescado, ¿cuánto quisieron? Y le repartió, ¿cuánto quisieron? Sin mezquindad. Y después se auguraron doce cestas, ahí donde dice, vamos a proclamar a este hombre rey. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza para ellos y para nosotros, que Dios presta atención en nuestras necesidades. Segundo, que cuando nuestro Señor decide atender nuestras generosidades, nuestras necesidades, la atiende con una generosidad que nosotros no tenemos idea. Y otra lección, que Dios lo que tiene para dar a nosotros es infinita. No se acaba nunca. Porque no fue solamente para ellos, sino para doce cestas. Eso es para decir lo siguiente, que nuestro Señor les dio a ellos eso en ese momento, pero va a seguir dando siempre. Hasta el fin del mundo tendrá pan, y tendrá pez para dar. Pero no es el pan material ni el pez material, por eso lo que harían nombrar rey es el pan espiritual, el alimento espiritual. Y el Evangelio de San Mateo dice una cosa muy bonita, dice que él multiplicó los panes y los peces y le dijo a los apóstoles, vaya y distribuyan. Es la misión de la Iglesia. Por tanto, esa generosidad de Dios es infinita. Dios tiene para darnos muchísimo más más de lo que nosotros necesitamos y de lo que nosotros pedimos. ¿Por qué vamos a tener ese miedo de pedir a Dios lo que necesitamos? Como si nosotros pensásemos que la generosidad de Dios, que tuviésemos miedo de pedir, tenemos que pedir todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, que esté en la línea de Dios, de todas nuestras necesidades, él sabrá lo que nos da. Si nos da poco, nos da mucho. Pero si nos da poco, no es porque nos tenga para dar. Nos da poco porque nos hace bien recibir poco. Y si nos da mucho, es porque nos hace bien recibir mucho. Entonces, ¿ven? Y los que fueron testigos del milagro decían, este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta que iban a llevárselo por la fuerza para ser los reyes, a retirar otra vez él solo a la parte montañosa para que entiendan que él no venía a dar comida material, venía a dar comida espiritual, que es la palabra de Dios, que es la Eucaristía, que es la iglesia que viene repartiendo y repartirá hasta el fin del mundo ese pan de la palabra, ese pan de la Eucaristía, ese pan del perdón, ese pan del consuelo, ese pan de la fortaleza, es eso, la presencia de Dios entre nosotros. Vamos a pedir por medio de la Santísima Virgen que nos dé a todos nosotros la gracia de comprender esa generosidad de Dios, esa atención de Dios para todos nosotros y nunca dudar de todos los valores, de valor, todos los valores de cantidad infinita que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Vamos a continuar la Eucaristía por esas intenciones, por las intenciones de todos nosotros y por las intenciones de quienes nos están siguiendo por Internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Gracias. 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 Gracias.